Afirmaciones positivas para limpiar tu camino de riqueza y prosperidad. Es muy fácil reprogramar tu mente con esta propuesta. Escúchala con cuidado. Las afirmaciones crean abundancia y prosperidad de forma natural, sin estrés y ansiedad, porque son muy fáciles de creer, son muy fáciles de aceptar. Es muy fácil que tu mente se las apropie como suyas. Son tuyas. Las hice para ti. Trabajo especialmente figuras que te permiten limpiar tus memorias para aceptar, sin cuestionar el merecimiento de la riqueza y del bienestar. Escucha una y otra vez. Es importante la constancia, la voluntad y la repetición hasta que estas afirmaciones sean tu verdad y los nuevos pensamientos guíen tu vida de forma automática. La magia es tu energía. Tú la mueves. Sí te mueves. Tu verdadero deseo de cambio te mueve en la acción, oportuna y eficiente. En este trabajo, la gratitud se convierte en una emoción cotidiana de plenitud, de realización y de amor. Escucha estas afirmaciones todas las veces que quieras, hasta que se graben en tu mente, hasta que sean tuyas, hasta que limpies tu camino de bienestar y abundancia y fluya como un caudal con múltiples vertientes, bendiciones en todos los ámbitos de tu vida. Yo acepto el éxito y la prosperidad, sin cuestionar su merecimiento, sin culpa. Me desprendo de toda opinión negativa que me limita y reduce, cuyo origen nace en las personas de mi alrededor, sin importar si los amo y aprecio. Cuando las escucho o descubro sus voces retumbando en mi cabeza, exclamo en voz alta, cancelado, esto no es mío, esto no me califica, yo soy exitoso, yo soy exitosa, yo puedo, yo cambio. ¿Es mi voluntad cambiar? Yo elijo cambiar. Yo elijo nuevas formas de pensar, nuevas creencias, una nueva forma de vida llena de armonía, amor y prosperidad. Limpio mi mente de toda creencia de pobreza, impotencia, de toda creencia de fatalidad sobre las condiciones de mi vida. Yo acepto, recibo de buena gana y con gratitud, el dinero que satisface todas mis necesidades y deseos de forma permanente y continua, de acuerdo a mi propio estilo de vida y mis propios deseos, con mi gente, en la forma en que yo disfruto la vida, en cada momento, en un ambiente confortable, seguro y amable. Yo soy consciente de los pequeños y grandes milagros que ya tengo en mi vida y de todos los que llegan cada día. Los acepto con gratitud profunda y amor por mis semejantes. Yo soy la luz de mi espíritu que vibra y brilla agradecido por todas las bendiciones que recibo cada día. Me siento bien. Me siento muy bien. Yo soy plenitud. Yo soy suficiente para todas mis necesidades y más. Yo soy la libertad financiera permanente. Yo soy consciente de los pequeños y grandes milagros que ya tengo en mi vida y todos los que llegan cada día con profunda gratitud y amor por mis semejantes. Yo soy la riqueza que fluye en mis manos. Yo soy la riqueza que fluye en mi cartera. Yo soy la riqueza que tengo en el banco. Yo soy el dinero que uso y disfruto a voluntad y discreción para mi bien y para el bien de los míos. Me siento bien. Me siento muy bien. Me siento a gusto. Fluye un caudal de bendiciones en todos los ámbitos de mi vida. Yo soy consciente de los pequeños y grandes milagros que ya tengo y todos los que llegan cada día con gratitud profunda y amor por mis semejantes. Me siento orgulloso de lo que tengo. Me siento orgulloso, orgullosa de lo que hago porque todo lo hago bien. Me siento orgulloso, orgullosa de lo que soy aunque cambio para mejorar cada día. mi estilo de vida y los placeres pequeños o grandes derivados de ella son satisfechos cotidianamente y me dan bienestar, seguridad y tranquilidad. Mi estilo de vida y los placeres pequeños o grandes derivados de ella son satisfechos cotidianamente. Me dan bienestar, seguridad y tranquilidad. Yo soy la luz de mi espíritu que vibra y brilla en comunión con la energía del universo. Vivo y disfruto la vida con lo que tengo. Río sinceramente y disfruto de la compañía de amigos y familiares. Hago todo lo que tengo que hacer de la mejor forma y con buena actitud. Mantengo abierta la oportunidad a los cambios para mejorar y ganar más. Dejo atrás mis memorias dolorosas. El pasado es el pasado. Yo soy un mundo diferente. Me transformo en una mejor persona comprometida y tenaz. Cambio la forma como enfrento mi vida sin la pesada carga de mis desgracias. De todo ese dolor del pasado que dejo ir. Yo soy el poder de la voluntad. Abro las puertas las puertas de mi mente y mi corazón para recibir bendiciones de amor bienestar y abundancia por todos los caminos en todas las formas y en todos los ámbitos de mi vida espiritual y mundana. suelto toda atadura invisible a mis ojos y permito la manifestación de la riqueza y la prosperidad de mi vida. Suelto toda atadura invisible a mis sentidos y permito la manifestación del éxito y la abundancia en mi vida. Yo soy libertad de acción material sin límite. yo soy libertad financiera dinero suficiente para todas mis necesidades y más de acuerdo a mi propio estilo de vida y mis propios deseos sin compararme con nadie en mi realidad aquí y ahora en todo momento. yo soy la riqueza yo soy la riqueza en mi cuenta de banco yo soy la riqueza que uso y disfruto a discreción y voluntad para mi bien y el bien de los míos soy hábil para resolver conflictos de forma pacífica yo soy hábil para mantener armonía en mis relaciones personales yo soy hábil para resolver conflictos de forma pacífica yo soy hábil para mantener armonía en mis relaciones personales si importa el ambiente si importa hago todo lo que tengo que hacer con eficacia y eficiencia hago todo lo que tengo que hacer con excelencia y oportunidad doy siempre lo mejor en todo momento y de buena gana hago todo lo que tengo que hacer de buena forma y el universo me premia yo soy la riqueza permanente yo soy el bienestar yo soy la riqueza que satisface todas mis necesidades mis deseos y más la prosperidad la puedo ver la siento me escucho feliz seguro y tranquilo yo soy el bienestar me siento bien yo soy el bienestar en todos los ámbitos de mi vida espiritual y mundana yo soy la acción oportuna y eficiente yo soy la acción que produce riqueza yo soy la energía que se manifiesta en resultados exitosos disfruto mi espacio personal me siento a gusto y cómodo disfruto de la vida con lo que tengo río sinceramente y disfruto de la compañía de amigos y familiares para el logro de mis metas hago todo lo que tengo que hacer cuando lo tengo que hacer de buena gana y de la mejor manera entrego a Dios cada noche mis preocupaciones y pendientes duermo muy bien duermo muy bien descanso soy hábil para resolver conflictos de forma pacífica soy hábil para mantener armonía en mis relaciones personales yo soy un excelente administrador desarrollo mis capacidades de liderazgo negociación y colaboración para ser una mejor persona sensible y solidaria cuidadosa y millonaria me siento a gusto me siento a gusto me siento bien me siento muy bien tengo claridad mental y espiritual para apreciar y agradecer los grandes y pequeños milagros que me suceden cada día quito el velo de mis ojos y aprecio con profunda gratitud todas las cosas bellas cotidianas y sencillas que están conmigo cada día aprecio con profunda gratitud todas las cosas bellas cotidianas y sencillas que están conmigo cada día las puedo ver las agradezco disfruto mis espacios de soledad de reflexión me siento bien yo soy nuevas formas de actuar yo soy plenitud en todo lo que hago yo soy orgullo de lo que soy yo soy orgullo de lo que hago con todo mi ser yo soy orgulloso orgullosa de lo que tengo sin compararme con nadie yo soy el trabajo bien hecho con buena soy capaz yo soy el trabajo bien hecho con buena actitud me reconocen y respetan soy capaz yo soy una persona confiable y amable tengo muchos amigos que me aprecian yo soy calidad y calidez humana yo soy empático y proyecto confianza y respeto me reconocen y aprecian me respetan yo soy energía vibrante de gratitud y orgullo por lo que soy por lo que tengo y por lo que hago haga lo que haga esté donde esté me siento bien y disfruto el proceso de lo que hago siempre gano dinero en la medida en que mi vida cambia cambio mis hábitos en la medida en que mi vida cambia cambio mi aspecto yo soy el camino del éxito y la prosperidad puedo apreciar los pequeños y grandes cambios que se producen en mi vida me siento bien me siento muy bien esto es lo que quiero esto es lo que llega vivir con bienestar si me importa muchas gracias me siento levanto la mirada miro a mi alrededor sin miedo me muevo camino dejo dejo de lamentarme perdono a quien tenga que perdonar y me perdono elijo ser diferente elijo ser mejor en la riqueza y el bienestar en todos los ámbitos de mi vida salgo a la luz me pueden ver miro sin temor con la frente en alto me río de las cosas que me pasaron de las cosas que sentí de las cosas que hice cambio de dirección hacia mi bien y prosperidad olvido la venganza apago el fuego de mis rencores me libero del pasado doloroso encuentro la reflexión de los hechos el pago de mi crecimiento espiritual me libero del dolor de mis experiencias pasadas ya no más me quito lastre carga inútil y dolorosa puedo respirar mirar hacia adelante yo puedo yo valgo yo soy valioso me hago cargo de mi propia energía me hago responsable de mí avanzo en el camino del bienestar y la abundancia firmemente libero a toda persona aprisionada en mis memorias todo aquel que me ha hecho daño emocional psicológico o físico los dejo ir me libero que les vaya bien que les vaya mal que les vaya como Dios quiera camino ligero camino ligera sin esa carga que te pesa todo fluye armoniosamente sin la pesada carga de mis desgracias me siento bien me siento aliviada me siento aliviado la experiencia es la experiencia pero el dolor ya no lo quiero yo soy la riqueza que satisface todas mis necesidades todos mis deseos y más la prosperidad llega la puedo ver la siento la uso me escucho feliz seguro y tranquilo yo soy el bienestar en todos los ámbitos de mi vida espiritual y mundana yo soy la acción oportuna y eficiente yo soy la acción que produce riqueza yo soy la energía que se manifiesta en resultados exitosos yo soy la riqueza yo soy la prosperidad se crean las condiciones armoniosamente todo fluye a mi favor fluye hacia mi un caudal de bendiciones en todos los ámbitos de mi vida llega y permanece la riqueza para todas mis necesidades materiales sociales y familiares uso y disfruto a discreción y voluntad la riqueza que produzco uso y disfruto a discreción y voluntad la riqueza que gano uso y disfruto a discreción y voluntad la riqueza que llega por todos los caminos de todas las formas uso y disfruto a discreción y voluntad la riqueza que tengo para mi bien y satisfacción y para el bien de los míos, riqueza que se renueva e incrementa continuamente. Soy un excelente administrador. Sí me importan los resultados. Yo soy nuevas formas de pensar. Yo soy nuevos caminos para caminar. Yo soy la puerta abierta de mi mente y de mi corazón para recibir toda clase de bendiciones sin cuestionar su merecimiento. Me siento bien. Me siento muy bien. Bien. Yo soy la riqueza que satisface todas mis necesidades, todos mis deseos y más. La prosperidad llega. La puedo ver. La siento. La uso. Me escucho feliz, seguro y tranquilo. Yo soy el bienestar en todos los ámbitos de mi vida espiritual y mundana. Yo soy la acción oportuna y eficiente. Yo soy la acción que produce riqueza. Yo soy la energía que se manifiesta en resultados exitosos. Yo soy la riqueza. Yo soy la prosperidad. Se crean las condiciones armoniosamente. Todo fluye a mi favor. fluye hacia mí un caudal de bendiciones en todos los ámbitos de mi vida. Llega y permanece la riqueza para todas mis necesidades materiales, sociales y familiares. Uso y disfruto a discreción y voluntad la riqueza que produzco. Uso y disfruto a discreción y voluntad la riqueza que gano. Uso y disfruto a discreción y voluntad la riqueza que llega por todos los caminos, de todas las formas. Uso y disfruto a discreción y voluntad la riqueza que tengo para mi bien y satisfacción y para el bien de los míos. Riqueza que se renueva e incrementa continuamente. Soy un excelente administrador. Si me importan los resultados. Yo soy nuevas formas de pensar. Yo soy nuevos caminos para caminar. Yo soy la puerta abierta de mi mente y de mi corazón para recibir toda clase de bendiciones sin cuestionar su merecimiento. Me siento bien. Me siento muy bien. Yo soy la acción material sin límite. Yo disfruto de libertad financiera total y permanente. Yo poseo dinero suficiente para todas mis necesidades y más, de acuerdo a mi propio estilo de vida. Recibo bendiciones de amor. Recibo bienestar y abundancia. Lo recibo por todos los caminos, en todas las formas y en todos los ámbitos de mi vida espiritual y mundana. Recibo riqueza en mis manos que uso y disfruto a discreción y voluntad para mi bien y el de los míos. Disfruto de la vida con lo que tengo. Río sinceramente y disfruto de la compañía de amigos y familiares. Tengo total libertad de acción material sin límite. Disfruto de libertad financiera permanente. Tengo dinero suficiente para todas mis necesidades y más, de acuerdo a mi propio estilo de vida y mis propios deseos. Yo soy consciente de los pequeños y grandes milagros que ya tengo en mi vida y todos los que llegan cada día con gratitud profunda y amor por mis semejantes. En la medida que dejo ir el dolor y el resentimiento del pasado, puedo manejar los problemas con una nueva actitud positiva y paciente. Yo soy la luz de mi espíritu que brilla y vibra agradecido. Quiero total libertad de acción material sin límite. Quiero disfrutar de libertad financiera, dinero suficiente para todas mis necesidades y más, de acuerdo a mi propio estilo de vida y mis propios deseos, para que use y disfrute a discreción y voluntad para mi bien y el de los míos. Me doy cuenta que yo soy la riqueza y el bienestar. Yo soy nuevas formas de actuar. Yo soy plenitud y orgullo de lo que soy, de lo que hago y de lo que tengo. Hago todo lo que tengo que hacer con eficacia y eficiencia. Hago todo lo que tengo que hacer con excelencia y oportunidad. Doy siempre lo mejor de buena forma y el universo me lo premia. Disfruto de la vida que tengo. Río sinceramente y disfruto de la compañía de amigos y seres queridos. Yo soy la acción material sin límite. Yo disfruto de libertad financiera total y permanente. Yo poseo dinero suficiente para todas mis necesidades y más, de acuerdo a mi propio estilo de vida. Recibo bendiciones de amor, recibo bienestar y abundancia. Lo recibo por todos los caminos, en todas las formas y en todos los ámbitos de mi vida espiritual y mundana. Riqueza en mis manos que uso y disfruto a discreción y voluntad para mi bien y el de los míos. Disfruto de la vida con lo que tengo, río sinceramente y disfruto de la compañía de amigos y familiares. Tengo total libertad de acción material sin límite. Disfruto de libertad financiera permanente. Tengo dinero suficiente para todas mis necesidades y más, de acuerdo a mi propio estilo de vida y mis propios deseos. Yo soy consciente de los pequeños y grandes milagros que ya tengo en mi vida y todos los que llegan cada día con gratitud profunda y amor por mis semejantes. En la medida que dejo ir el dolor y el resentimiento del pasado, puedo manejar los problemas con una nueva actitud positiva y paciente. Yo soy la luz de mi espíritu que brilla y vibra agradecido en sintonía con el universo. Todo se mueve a mi favor. Las energías llegan. Me favorecen. Yo soy una mente próspera y abundante. Yo soy la salud de mi cuerpo. Mis células vibran con energía renovada. Creo espacios para reflexionar y meditar sobre la mejor forma de hacer las cosas y disfrutar sin estrés y ansiedad. La confianza y la seguridad que me provee mi prosperidad y la riqueza que poseo es solo un atributo más que se refleja en mi persona positivamente. Hablo, pienso y siento solo lo mejor para mí y mis semejantes. Hablo, pienso y siento solo lo mejor para mí y mis semejantes. Yo soy el poder de la vida que se renueva y cambia para mi bien y para el bien de los míos. Yo soy único, diferente, mi estilo de vida y mi forma de ser me brinda satisfacción, amor y calor humano. Yo soy independiente y autónomo. Yo soy inteligente. La confianza y la seguridad que me provee la prosperidad y la riqueza que poseo son solo un atributo más que se refleja en mi persona positivamente. Yo soy la convivencia armoniosa y feliz. Siento paz, siento tranquilidad, veo armonía y mi vida y la comparto con los demás. Yo soy la acción que libra los retos y es resiliente con los tropiezos. Es mi deseo ser mejor y tener una vida satisfactoria con riqueza, alegría y felicidad con todas mis necesidades satisfechas. Sí importa. Claro que importa. Tomo decisiones asertivas para mi bien y el de mis seres queridos. Yo soy el poder de la voluntad. Yo soy total libertad de acción material sin límite. Disfruto de libertad financiera permanente. Poseo dinero suficiente para todas mis necesidades y más de acuerdo a mi propio estilo de vida y mis propios deseos. Uso y disfruto a discreción y voluntad mi riqueza para mi bien y para el bien de los míos. Yo soy nuevas formas de actuar, nuevas formas de hacer. Yo soy plenitud y orgullo de lo que soy, de lo que hago y de lo que tengo sin compararme con nadie. Yo soy único. Yo soy único. Hago todo lo que tengo que hacer cuando lo tengo que hacer con eficacia y eficiencia, con excelencia y oportunidad. Doy siempre lo mejor de buena forma y el universo me lo premia. Yo soy un excelente administrador. Para el logro de mis metas, hago todo lo que tengo que hacer cuando lo tengo que hacer de buena gana y de la mejor manera. Yo acepto, recibo de buena forma y con gratitud el dinero que satisface todas mis necesidades y deseos de forma permanente y continua, de acuerdo a mi propio estilo de vida y mis propios deseos, con mi gente, en la forma en que yo disfruto la vida en un ambiente seguro y amable, confortable y lindo. Soy consciente de los pequeños y grandes milagros que ya tengo en mi vida y de todos los que llegan cada día con gratitud profunda y amor por mis semejantes. Yo soy la luz de mi espíritu que vibra y brilla agradecido por todas las bendiciones que recibo cada día. Yo soy plenitud. Yo soy suficiente para todas mis necesidades y más. Yo soy la libertad financiera permanente. Yo soy la riqueza permanente que fluye en mis manos, en mi cartera, en el banco, dinero que uso y disfruto a voluntad y discreción para mi bien y para el bien de los míos. Fluye un caudal de bendiciones en todos los ámbitos de mi vida. La confianza y la seguridad de mi prosperidad y de la riqueza que poseo solo son un atributo más que se refleja en mi persona positivamente. Es mi voluntad cambiar. Yo elijo cambiar. Yo elijo nuevas formas de pensar. Yo elijo nuevas creencias. Una nueva forma de vida llena de armonía, amor y prosperidad. Esto es lo que quiero. Esto es lo que tengo. Esto es lo que soy. Me siento bien. Me siento a gusto. Estoy en un proceso de cambio integral cotidiano y permanente. Las energías fluyen hacia mí. Las energías me favorecen. Las energías fluyen para mi bien y prosperidad. Hecho está. Está. Debeidae. ¡Suscríbete!